Porque cada uno de nosotros, persona, entidad, producto o servicio, está llamada a ser. Este año 2018, el lema de nuestra semana es Somos para Todos. Porque la inseparable interrelación entre personas, entidades, productos y servicios tiene un efecto multiplicador en la construcción de una sociedad más para todos. Niños, jóvenes, adultos y mayores, más capacitados para ser más felices cuando el mundo facilita su vida diaria, su participación social. Tras este acto inaugural, después del espacio para compartir un café al que todos estáis invitados, asistiremos a la conferencia inaugural titulada Una visión transgeneracional. Hemos querido asumir este año este reto de influencia mutua entre todas las generaciones de la vida porque estamos convencidos de que es la solución para muchos aspectos candentes en nuestro entorno. Podemos aprender mucho unos de otros, podemos y debemos colaborar desde nuestra experiencia e inquietudes diversas. Lo transgeneracional puede ser un motor de mejora de nuestra sociedad. Así me lo demostró mi abuela y muchas personas que nos han precedido. Así deseo vivirlo con mis hijos y con los que les precedan. Utilizamos mucho estos años la palabra sostenible. Los objetivos de desarrollo del milenio ahora deben ser sostenibles para que su consecución sea disfrutable con la generación presente y venidera. Pues bien, si no son accesibles, si no son para todos, no pueden ser disfrutables por cualquiera y por tanto no pueden ser sostenibles. Esta es nuestra misión y a la que esta tercera semana internacional que Patinsenso quiere contribuir. Aportar algo más. Un pasito al frente de la construcción de esa sociedad sostenible para todos. Siempre más para todos. Siempre más para cada uno. Estamos seguros de que la tecnología es un aliado. Un catalizador de progreso siempre que esté diseñada, construida y puesta en marcha desde un enfoque centrado y concentrado en cada persona. En esta semana veremos muchos chismes que contribuyen a esta labor. Precisamente las sesiones del martes, miércoles y jueves, dedicadas a la autonomía personal en el hogar, a la interacción persona-máquina y al emprendimiento accesible, respectivamente, darán buena cuenta de ello. El viernes todos haremos deporte, porque el tema estrella es el deporte para todos. Quizás por eso me atrevo a decir que no os perdáis nada de este interesante programa. Estoy convencido de que cada uno de nosotros a lo largo de esta semana, intensa semana, aprenderemos algo nuevo. Una idea, un sueño hecho realidad, una experiencia. Capaz de ser replicada en pro de la vida de alguien, de la vida de todos. Os invitamos a ser y a estar, a compartir todo lo aprendido, escuchado y reflexionado, a hacerlo parte de todos y de cada uno, ya sea a través del boca-oreja, a través de nuestro Twitter, armadilla hacia Paz, mayúscula 18, o el medio accesible que a lo mejor consideréis. Gracias un año más por vuestra presencia. Nuestro corazón, el corazón naranja hacia Paz que engloba en su logo esta semana el lema Somos para todos, late más fuerte y lleva su sangre y transporta su oxígeno a más personas cuando estamos unidos, cuando somos uno para todos. Disfrutemos accesiblemente. ¡Feliz semana! A continuación, tiene la palabra doña Carmen Barfabón, directora general de IMSS. Muchas gracias, querido director Miguel Ángel. Yo no me voy a extender mucho, porque lo primero que quiero hacer todo el programa, permite ser agradecer a la presencia del secretario de Estado. Es muy importante para el organismo, como sería diserso, para muchas personas que trabajan en él, el tener el permanente apoyo de la secretaria de Estado y de su secretario de Estado, y cada una de las acciones que aprendemos o realizamos. Lo ha dicho Miguel Ángel, el año pasado es un poco aquí, este año está aquí y le quiero agradecer sinceramente, Mario, el que estés aquí. Agradecer, como no, a la presencia del emblazador de IMSS, el grupo de contacto con él, y agradecer también la presencia de la delegación brasileña. Es un placer, se lo ha dicho a la entrada. Esto no tiene sentido si no se ve, si no le sirve a parte de las personas que se destina a la innovación. Y cada nuevo conocimiento es lo importante que se conozca lo que hace. De hecho que no voy a extender mucho, porque el país inocional tiene que ser asumido. Por el set de esta proseguiría del campo. El de la paz es tremendamente importante, pero no me puedo resistir. Yo creo que esto es el defecto de una madre guardia a muchos hijos, a defender el trabajo de los centros. Inmaculada, tenemos unos centros maravillosos. Cada uno destinado a esa atención personalizada, a dar respuesta a las necesidades de cada una, de las personas que se acercan a nuestros centros de referencia. Y yo creo que esa es la certeza del IMSS. Mi gran certeza es que hoy el ZAPAD está representado por un corazón. El resto de órganos nos dan otros centros y también quiero destacar aquí su importancia y su música. Tenemos aquí a la directora del centro que yo también he escrito, aunque lo vea, lo vea maravilloso. Queda de vista a otras situaciones también que tienen que ver con esos problemas que en un momento determinado afectan a la persona. No voy a extender nada más. Quiero agradecer a todos los compañeros del IMSS, a todos los compañeros del ZAPAD, a todos los compañeros que cada día destinan su esfuerzo a que el IMSS sea lo que es algo tremendamente importante en el conjunto de lo que ofrece el Gobierno de España a las necesidades de las personas. Nada más, bienvenidos y muchísimas gracias por estar aquí. Tiene la palabra Simon Mann, embajador británico de España. Bueno, buenos días. Muchas gracias. Excelentísimo señor señor presidente de Estado, queridos amigos, de verdad es un honor, un placer y estar aquí hoy para compartir la experiencia británica de este mundo. Y como sabéis todos, los sistemas nacionales de salud y los servicios sociales en nuestro país y en España, la ciencia, además, haciente es cada día. Tenemos que afrontar los problemas y retos relacionados con el ejecimiento, con las enfermedades crónicas y con los presupuestos, los presupuestos cada vez más ajustados. Y queremos ofrecer a cada persona una vida digna y independiente, por excepto a las tecnologías y servicios que cada en el mundo. En nuestro caso, el sistema británico, la seguridad social, las consultas, trata a más de un millón de pacientes educados en el proceso. Es el sistema sanitario de financiación pública más gratis y de verdad muy querido por los habitantes. Y nuestro gobierno es muy consciente o era muy consciente de la importancia de la colaboración entre el ministerio de sanidad y el ministerio de servicios sociales. Por eso que este año funcionó los dos para creer en el nuevo ministerio de sanidad y servicios sociales. Pobre, health and social care. Y esta decisión refuerza el compromiso para todos y todas. el plan a cinco años el Five Year Plan pero tiene un poco el aspecto de Stalin pero en este caso el plan de cinco años de Five Year Plan de National Health Service destaca la necesidad de una colaboración estrecha entre salud servicios sociales y alimentos queremos que las personas vivan cuanto más tiempo posible en sus propios lugares con el medio sin necesidad de aceptar una vida independiente. En nuestro país los terributos ocupacionales son un gran crucial entre sanidad y los servicios sociales. Antes de que el paciente reciba el acto de felicidad los terributos reheridan la nativación del hogar y la persona para establecer qué adaptaciones o modificaciones de la casa podrían ser necesarias. Los terributos también se encargan de informar la tecnología digital la tecnología de dólares. Esta realización es gratuita y se ajusta a la política nacional y los objetivos objetivos son entre otros alentar a los servicios de salud y servicios sociales de trabajar a ayudar a personas mayores sanas e independientes evitar las estancias en los hospitales y conseguir que los servicios sociales a domicilio y las residencias trabajan conjuntamente. Con la entrada de vigor de lo que llamamos el CARE Act de 2014 los ayuntamientos en Inglaterra tienen más responsabilidad y más obligaciones en este tema. Queremos que todo el mundo tenga acceso a servicios que prevengan un emperviamento de sus condiciones, información y asesoramiento de CARE a tomar decisiones sobre la ayuda que necesitan el apoyo que pueden recibir y una lista de servicios de alta calidad. En nuestro país queremos empoderar a los individuos y animarlos que toman el control de su situación personal. Hemos facilitado la opción de pago directo en la asistencia personal que permite que las personas puedan elegir quien les ayuda. El ayuntamiento mantiene la responsabilidad del presupuesto individual pero en colaboración con el individuo. Y hay iniciativas como Dispositivos para la dignidad, una de las 11 cooperativas nacionales para tecnologías médicas y diagnósticos in vitro que han sido creadas para promover el desarrollo de nuevos dispositivos médicos, tecnologías sanitarias y tecnologías para operaciones quirúrgicas. Estos proyectos son financiados por el gobierno británico y su objetivo es desarrollar soluciones tecnológicas para satisfacer necesidades clínicas incluyendo algunas enfermedades crónicas que con frecuencia pasan desaparecidas y no son atendidas correctamente. En ocasiones nos damos cuenta de que aunque las tecnologías pueden ser funcionales en realidad no son siempre fáciles de usar y algunos pacientes se niegan a usarlas. La innovación es crucial para alcanzar nuestros objetivos, mejorar los resultados en los pacientes y mejorar la productividad del sistema. Mediante el uso de nuevas tecnologías queremos fomentar que los pacientes tengan roles más activos y más poder de decisión sobre su salud y su bienestar. Hoy tenemos la oportunidad de compartir estas experiencias, de identificar oportunidades de colaboración y reforzar nuestra relación bilateral. Está muy obvioso tener una empresa británica aquí hoy que se llama Walk with Path y ha desarrollado Pathfinder, un dispositivo electrónico que se coloca en los zapatos del paciente y que proyecta un luz láser para aliviar el bloqueo de la marcha en pacientes con Parkinson. Este tipo de tecnología podría transformar la vida diaria de una persona que sufre esta enfermedad. Nuestra intención es construir un futuro mejor para todos. Estoy seguro de que el evento de esta semana será un gran éxito y nos ayudará a crear nuevas alianzas y a trabajar juntos en más áreas y proyectos. Muchas gracias por esta oportunidad para compartir nuestra experiencia con todos vosotros. Gracias. Tiene la palabra Mario Garcés, Secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. Muchísimas gracias. Querido embajador, querido Simon Male, querida directora del Inserso, Carmen Malfagón, querido director del CEAPAD, Miguel Ángel, queridos amigos, amigas, fundamentalmente, bienvenidos también y bienvenidas a la delegación de Brasil, a la delegación brasileira. Muchísimas gracias por estar aquí. Sabéis, como en el caso del Reino Unido, que sois países hermanos, países fraternales, países con los que mantenemos un vínculo estrecho permanente de colaboración, fecundo, estable y duradero. La verdad es que me ha hecho mucha gracia como has empezado la jornada, Miguel Ángel, con el luces, cámara y acción, porque voy a contar una anécdota. Voy a contar una anécdota. Yo durante seis años fui el subsecretario de la ministra de Fomento, que a la sazón era médico. Fue seis años acercándome a la profesión de médico. Posteriormente me llamó la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para ser secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, pero lo que yo no sabía y esto lo vinculo con el luces, cámara y acción, es que yo iba a rodar una película como actor haciendo de médico. Por lo tanto, yo creo que esto ya es la consagración definitiva de que mi vocación tenía que haber sido médico y no podían haber sido otras más imperfectas y menos puras. Sí, porque voy a ser médico de Leo Harlen en la próxima película de Carmen Machi y Leo Harlen. Papelito pequeño, esto es la decadencia de la política que lleva ya directamente al cine. Espero que los presupuestos se aprueben, querido embajador, porque si no me dedico al cine ya directamente, que sería una profesión honrosa y una profesión muy decorosa. Yo creo que la tercera semana después de San Isidro, fecha castiza ya en España y en Madrid, se va a identificar necesariamente con estas jornadas que celebra CEAPAT porque constituyen y convierten a Madrid y a España, lógicamente, en la capital, yo diría, mundial de la accesibilidad. Sé que es muy generosa la expresión, pero es cierta y es justa. Y es justa porque una vez más tenemos la oportunidad durante varios días de poder conjugar el conocimiento científico, el conocimiento social en esa aleación permanente que debe configurar la unión entre la comunidad científica de diferentes países. Destaco no solamente al Reino Unido que hoy nos acompaña y que le agradecemos al embajador su copiosa exposición, sino también a Francia, a Dinamarca, a Suecia, a Brasil y a Chile. Gracias por estar aquí y por representar lo mejor de vuestras experiencias a lo largo de estas jornadas. Una sociedad justa es una sociedad digna. A lo largo de los últimos días hemos asistido a varios debates sorprendentes sobre la libertad en este país y eso a un liberal pues la verdad es que le gusta que le hablen, sobre todo a los que nunca han hablado de libertad. Pero sí es cierto que para hablar de libertad primero tenemos que garantizar la dignidad de las personas y para garantizar la dignidad de las personas tenemos que remover aquellos obstáculos que impiden que exista una autonomía suficiente y adecuada para poder desarrollar todo el potencial individual, afectivo y físico que caracteriza la esencia, la razón de ser de una persona, ya sea hombre o mujer. Por eso es importante trabajar permanentemente en este cometido. Y quiero decir una cosa, vivimos un mundo, una revolución que se produce día a día, minuto a minuto gracias a estudios, a investigadores, al progreso que se está desarrollando. Probablemente ya se vivió la revolución industrial esencialmente en algunos países como fue Inglaterra en su momento, Irlanda, Francia, España llegó un poco más tarde la revolución industrial, pero estamos viviendo un momento verdaderamente importante porque asistimos a la mayor revolución de los últimos años, que es la revolución tecnológica, la revolución de las nuevas tecnologías. Y es tan rápido el cambio, está siendo tan vertiginoso, que nos vemos obligados, también de manera permanente y diaria, a buscar la asociación necesaria entre la revolución tecnológica y la función social de la revolución tecnológica. Decía Arthur C. Crark, uno de los principales autores de ciencia ficción que ha habido, que cuando la tecnología es muy avanzada, es y no puede ser otra cosa que magia. Y estamos asistiendo a la magia diariamente. O Alan Turing, uno de los padres de la computación, decía aquello de que llegamos a atisbar parte de lo que se puede ver, pero solo un poco de lo que se puede ver, porque desde luego la revolución está allí y estamos cada día dando un paso, pero dentro de 20 años nos habremos habituado, habremos interiorizado formas, nuevas tecnologías, nuevos usos, hoy desde luego que no podemos ni imaginar, salvo en la ciencia ficción. ¿Quién nos iba a decir hace 20 años? Hablo de 20 años. ¿Quién nos iba a decir que no podríamos vivir sin un móvil? A propósito, habrá que trabajar contra la adicción también en los móviles, las nuevas adicciones inasibles. ¿Quién nos iba a decir que habríamos familiarizado otra forma de comunicación, otra forma de socialización? No necesitamos quedar con nadie a primera hora de la mañana para tomar un café, porque a primera hora lo primero que hacemos es, además de coger las gafas, y hay que coger las gafas, es coger el móvil y ver quién nos ha escrito y empezar a escribir a partir de las 8 de la mañana. Ese hábito ha venido para quedarse. Y es importante asociar, por lo tanto, esa revolución y todo el potencial de esa revolución a garantizar una vida digna, un desarrollo individual y social adecuado para las personas que más lo necesitan. Por eso, quiero agradecer ese trabajo tan importante que realiza por una parte el INSERSO. gracias Carmen y en tu nombre y en tu persona a todas las trabajadores y trabajadoras que hoy hacen posible desde luego el esfuerzo de esa gran familia que es, ha sido y será el INSERSO en este país. Un centro de referencia, nunca mejor dicho. Yo también tengo muchos hijos e hijas, yo tengo un poco más, conforme vas subiendo en escalafón, vas teniendo más hijos, hijas, nietos, nietas, institucionales, pero desde luego hoy me siento satisfecho de estar con una de mis hijas y con uno de mis hijos. La verdad es que muchas gracias a los que más quiero y a los que más adoro y a los que más aprecio desde el punto de vista personal y profesional y creo que os lo quiero demostrar además continuamente si puedo y si no lo consigo demostrar sería injusto y no sería desde luego el mejor secretario de Estado. Desear lo mejor para estas jornadas donde se van a analizar todo tipo de materias desde el enfoque transgeneracional tan importante como la interacción entre el hombre y la máquina. El aspecto deportivo donde España referencia los Juegos Olímpicos y aquí recuerdo Brasil y nuestro río de Janeiro donde triunfamos tanto y tanto y donde queremos seguir triunfando porque de verdad nuestros deportistas paralímpicos son un ejemplo permanente de superación y esfuerzo como lo han sido en Corea recientemente en los Juegos de Invierno y luego también el enfoque del ejército y de las fuerzas armadas que es muy importante porque habitualmente no se analiza pero yo creo que es una gran idea haberlo incorporado al programa de estos días. Miguel Ángel por lo tanto gracias te felicito tú encarnas 29 años de experiencia de esta institución que van a ser muchos más con profesionales como tú y como las personas también que nos acompañan que forman parte de ese equipo magnífico del CEAPAT. y me va a permitir acabar embajador no con una frase de Shakespeare que la podría haber dicho perfectamente sino de Cervantes que en algún momento se unieron y volcaron toda esa inteligencia común que tenían los dos indudablemente que decía que la justicia no es utopía sino que tiene que ser futuro. Efectivamente la justicia en la que estamos cada día más cerca eso se lo decía don Quijote a Sancho en un momento de lucidez ese momento yo creo que está más cerca y gracias a los que hacéis posible que esta sociedad cada día sea un poco más justa. Muchísimas gracias. Bueno, pues buenos días a todos continuamos con la semana internacional tengo el placer de presentaros a la doctora Sacramento Pinazo Hernández que yo la considero conozco realmente bueno, me vienen unos cuantos recuerdos para presentar a Sacramento pero el así el más público sería la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología y veréis bueno, si buscáis su currículum en internet aunque yo pueda resumir un poco que además de ser profesora titular en la Universidad de Valencia es vicepresidenta de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología y presidenta de la Sociedad Valenciana de Geriatría y Gerontología y realmente le pedía a Sacramento a Sacra que hiciese esta ponencia inaugural pues por el tema de lo transgeneracional porque cuando empezamos esta etapa de semanas internacionales del CEAPAT aunque en realidad no estoy seguro si fue en la primera semana o en la última semana de Puertas Abiertas que es más o menos lo mismo salvando el cambio de nombre pues no sé si recordaréis algunos que sí que le llamamos el lema era CEAPAT 5G que era 5G de 5 generaciones aunque era una broma de 5G de telefonía móvil pero todavía aquí en España no todo el mundo había oído hablar de 5G porque esto hace ya unos añitos el caso es que claro en aquellas 5G CEAPAT 5G ya estábamos reflejando la idea de 5 generaciones la idea del para todos aunque si uno empieza a descomponer te saldrían 5 generaciones 7 o una docena pero en aquel momento eran 5 generaciones niños, jóvenes, adolescentes mayores, adultos bueno en fin en el orden que queráis verlo en este orden que lo he dicho yo como batiburrillo porque el enfoque transgeneracional pues va de eso entonces cuando llamé a Sacra para pedirle por favor que diera esta conferencia pues realmente el mundo como decía en la inauguración nos está pidiendo lo transgeneracional y que es eso de trans entonces por eso la conferencia tenía una visión transgeneracional que Sacramento ha titulado de lo intergeneracional a lo transgeneracional porque no es como una palabra nueva de una moda más es que es algo más que es lo que ella nos va a ilustrar en esta conferencia inaugural Sacramento es doctora en psicología y licenciada en pedagogía y profesora titular de psicología social desde el año 99 y dirigió el máster en atención sociosanitaria a la dependencia entre 2010 y 16 y es premio 2016 Senda Senior a la promoción del envejecimiento activo otra anécdota de Sacramento es que cuando en el marco del IMSERSO que tenemos el grupo de trabajo de ciudades y comunidades amigables con las personas mayores pues en el marco de ese grupo no sé si el año pasado o el anterior pues dije no puede no estar la sociedad española de geriatría y gerontología en el grupo de trabajo de ciudades y comunidades amigables con las personas mayores entonces implicamos a la sociedad española y a la primera reunión correspondiente pues vino Sacramento con lo cual claro si siguiera leyendo la segunda parte de su currículum pues también hay muchas colaboraciones con el esta que digo de ser miembro del grupo de trabajo de ciudades amigables pues para nosotros es muy valiosa porque para empezar una sociedad científica la sociedad científica por antonomasia de geriatría y gerontología pues bueno pues tenemos hoy a la vicepresidenta y enviamos salud al presidente que también somos buenos amigos y colaboramos mucho desde hace mucho tiempo pero es que además en su implicación como profesora de universidad pues también en su implicación tanto académica como digamos docente como investigadora pues está en este tema con lo cual no se me ocurrió nadie mejor para invitarla a tratar este tema como me hacen a mí algunas veces la metí en un pequeño lío porque a veces te piden cosas que es la primera vez que así en una conferencia como esta las vas a desarrollar con lo cual nos viene bien a los conferenciantes porque aprendemos más preparándolo pero además compartimos lo que hemos aprendido no quiero entreteneros mucho más con esta presentación Sacramento es autora de numerosas investigaciones y publicaciones en gerontología es miembro del consell del grupo interuniversitario de investigación en gerontología que es un grupo entre tres universidades la de Barcelona la de Valencia y la Ramón Llull y bueno y también coordina el proyecto de ciudades amigables en Islata o en el proyecto Valencia y muchas cosas más la idea que tenemos en esta conferencia inaugural es que ya nos ilustre al respecto de este tema nos cuente todas las experiencias que puedan permitirnos a todos aprender y luego si nos queda un minutillo de tiempo o así pues dejaremos tiempo para alguna pregunta aprovechando incluso el tiempo que podamos haber ganado previo así que gracias por vuestra presencia muchas gracias Sacramento por estar aquí hoy que ha venido esta mañana desde Valencia ya madrugado y que disfrutemos mucho que seguro con tu ponencia gracias muchas gracias bueno quiero empezar agradeciendo lo que nos une a la Sociedad Española de Geriativa y Gerontología con el IMSERSO con la SEG con el CEAPAT gracias por invitarnos para nosotros es un honor estar aquí en una semana importante para vosotros y además creo que es necesario unir lazos y tejer red entre unos profesionales y otros unas sociedades y otras unos organismos y otros solo así en esa unión de diferentes visiones pues podremos realmente hacer alguna aportación el título de la conferencia es de lo intergeneracional a lo transgeneracional como muy bien ha dicho y la voy a estructurar en cuatro partes una primera una introducción conceptual y algunas ideas sobre el marco político en donde se inserta este tema voy a hablar un poco del edadismo de los edadismos porque es un tema que está ahí en la relación intergeneracional en la relación entre generaciones hablaré después de la relación entre generaciones y el bienestar sobre todo el bienestar que se llama eudaimónico y la generatividad y hablaré de algunos proyectos de sociedades incluyentes inclusivas sostenibles algunos proyectos intergeneracionales que se han realizado y que los voy a poner como ejemplos de cosas que funcionan para que bueno podamos tener pistas e ideas para para futuro cuando Miguel Ángel me dijo que hablase de lo transgeneracional pues como él dice digo bueno pues tendré que estudiar más este tema no me vale una conferencia que ya he dado en el pasado tendré que investigar y encontré que transgeneracional es aquello que está entre o a través de múltiples generaciones algo que pasa de unas generaciones a otras y esto me recordó mucho el tema en el que estamos trabajando ahora en el proyecto de investigación con la Universidad de Barcelona sobre la generatividad generatividad es la necesidad que tienen las personas mayores de dejar un legado a otras generaciones de transmitir sus conocimientos a otros de transmitir algo que sobreviva por tanto es transgeneracional esa generatividad y bueno pues buscando más sobre la definición de transgeneracional dice es lo mismo que intergeneracional porque es entre o a través de generaciones o sea que estamos hablando de un concepto que está ahí entre generaciones transgeneraciones de unas para otras de otras para unas busque también que dicen los expertos en proyectos intergeneracionales cuando hablan del beneficio del potencial que tienen los proyectos intergeneracionales y Alan Atoneo es un especialista en intergeneracionalidad muy reconocido en toda Europa él es británico y dice los proyectos intergeneracionales ayudan a las personas pero también a las sociedades porque son una contribución al desarrollo de la ciudadanía al desarrollo de las comunidades en las que los proyectos se insertan ayudan a la cohesión social previenen el aislamiento y la soledad de las personas no solo de los mayores también de los jóvenes aumentan la salud aumentan el bienestar el intercambio entre generaciones y el conocimiento mutuo que ayuda a erradicar o disminuir los estereotipos hacia la otra generación que a veces pueden ser de los jóvenes con respecto a las personas mayores pero a veces también de las personas mayores con respecto a cómo son los jóvenes o los adolescentes y estuve mirando algunos marcos normativos o políticos que últimamente se han se han escrito pues desde las reuniones de de Viena el plan internacional de acción de Viena del 82 o el de 2002 el MIPA o recientemente 2017 ha habido una reunión para revisar qué es lo que los países quieren hacer para el futuro para hacer unas sociedades para todas las generaciones pues revisando esto teniendo en cuenta el modelo de envejecimiento activo del que habla también la OMS el envejecimiento exitoso un poco todos estos conceptos pues encontrar algunas cosas interesantes como el 2002 fue el año del envejecimiento activo año europeo del envejecimiento activo y entre otras cosas en la propia página del INSERSO que creó un link sobre el año europeo decía envejecimiento activo significa dar a las personas la posibilidad de participar plenamente en la sociedad fomentar incluso sus oportunidades de empleo permitirles contribuir activamente a través de voluntariado y de programas intergeneracionales permitirles vivir con independencia adaptando viviendas y ciudades estaba hablando de ciudades y comunidades amigables el MIPA hablaba también de viviendas intergeneracionales de espacios en donde pudieran vivir las generaciones de un modo más mejor para que hubiese ese contacto y esa posibilidad de compartir tiempos y espacio más allá de la edad con independencia de la edad en un concepto más transgeneracional en esta reunión que tú estuviste en septiembre de 2017 que fue en Portugal de revisión del MIPA el informe que se elabora dedica un apartado al mantenimiento y al aumento de la solidaridad entre generaciones y a la dignidad la salud y la independencia de la vejez y hace mención en concreto a la provisión de viviendas intergeneracionales también la OMS nos habla de envejecimiento activo y nos habla de la creación de entornos amigables para todas las edades age friendly no sólo para los mayores o informes de Naciones Unidas sobre envejecimiento saludable que nos dicen cosas como que la inclusión social y la participación construyen conexiones sociales y ayudan al bienestar de las personas o que el aprendizaje a la logra de la vida ayuda porque promueve la salud la salud social la salud personal el autocuidado que el ambiente y la accesibilidad van a determinar que las personas envejezcan o no activamente que estar implicado en actividades voluntarias y participar de la vida social evita la exclusión social de las personas mayores o que las TIC pueden facilitar la inclusión de las personas mayores como ciudadanos más activos y por último en esta revisión y en este preámbulo objetivos de desarrollo sostenible que empezaron a plantearse los 17 objetivos no los objetivos del milenio sino los objetivos de desarrollo sostenible de los 17 hay uno el quinto que habla de salud y bienestar hay uno el noveno que habla de innovación o el 11 habla de ciudades y comunidades amigables o el 17 alianzas para lograr objetivos bueno pues con respecto a salud y bienestar dice garantizar una vida sana y promover el bienestar para todas las edades o en el 11 que habla de ciudades amigables dice que sean inclusivas que sean seguras que sean resilientes que sean sostenibles habla de ciudades cuidadoras de todas las personas en su diversidad en concepto amplio de edades también ¿no? perdón que va un poco lento bueno quería ir para atrás pero no puedo con respecto a ese objetivo de salud por ejemplo dice quiere garantizar una vida sana y bienestar de las personas sea cual sea la edad que tienen y cita algunos datos por ejemplo de 2015 dice conseguir menos muertes prematuras y dice véase muerte prematura cualquier muerte que sea anterior a los 70 años dice reducir el número de muertes prematuras que hoy en día en 2015 dice llegan entre el 20 y el 43% asociadas a enfermedades cardiovasculares a cáncer a enfermedades respiratorias o a diabetes dice también reducir el número de trastornos mentales sobre todo los que tienen que ver con depresión y da un dato por ejemplo de 800.000 suicidios en el año 2015 en el mundo siendo los hombres los que doblan el número de suicidios a las mujeres ¿no? o dice también que en 2015 hay un 40% de países que tienen menos de un médico por cada mil habitantes y yo me acordaba de un informe que hicimos hace poco para la comunidad valenciana donde no solo es tener un médico sino tener un médico que también conozca tu edad y conozca tus enfermedades en aquel informe que hicimos para la comunidad valenciana vimos el número de geriatras que había en la comunidad valenciana y hay 17 geriatras para 800.000 personas lo cual quiere decir un geriatra por cada 53.000 personas mayores en el caso de la comunidad de Madrid son en torno a 100 los geriatras que hay en Andalucía ninguno pues no es solo tener médicos sino tener médicos especializados en las edades igual que hay pediatría que haya geriatría objetivos de desarrollo sostenible ¿no? Segundo punto quería hablar del edadismo el edadismo es un prejuicio para con las personas por la edad que tienen se le llama también viejismo o ageism en inglés ¿no? y como cualquier ismo racismo o machismo es una idea preconcebida del otro en tanto que pertenece a un grupo y esa idea preconcebida del otro porque pertenece a un grupo se manifiesta en acciones distintas solo por la edad que el otro tiene o conductas diferentes con el otro solo por la edad que tiene en relación a más participación más bienestar mejor me siento conmigo mismo más autoeficaz más controlo el mundo ¿no? y también como no con la felicidad hay una investigadora que se llama Carlos Riff muy reconocida por los investigadores que es en todo el mundo que dice que el bienestar tiene como seis dimensiones y esas seis dimensiones además si las relacionamos con otros con otras generaciones pues todavía tienen una ganancia mayor ¿no? las seis dimensiones son el crecimiento personal ya he hablado antes de ella el tener un propósito en la vida control y dominio del entorno autonomía tener relaciones con los demás positivas y quererse a uno mismo autoaceptación se relaciona ese bienestar psicológico con el bienestar subjetivo y al final uno lleva al otro y el otro lleva al uno pero además es que la generatividad esa necesidad de sentirse necesitado que tenemos las personas y más conforme vamos madurando desde los adultos hasta los seniors esa necesidad de transmitir algo a los otros de dejar un legado cuando uno ya no esté aquí se desarrolla a través de la relación intergeneracional en la relación abuelos-nietos en la relación con los hijos en la relación del maestro con su discípulo en la relación del abuelo con el nieto de una persona en un proyecto intergeneracional con otra persona de cualquier edad la generatividad se relaciona con el bienestar porque ya hemos dicho antes que generatividad es participación hace no mucho Fundación Pilares hizo un estudio muy interesante sobre los mayores que vienen los baby boomers y les preguntaba un montón de cosas muy interesantes pero quiero resaltar alguna como esta que decía me gustaría realizar alguna actividad y no encuentro nada que se ajuste a mis intereses muchas personas mayores decían me gustaría hacer más cosas de las que ofrece el mercado de recursos muchas de ellas decían un 39% decía no tengo ningún interés de ir a un centro donde solo haya personas mayores 37% de ellas decían de entre 50 y 69 años los nuevos mayores decían que sería conveniente abrir los centros mayores a todas las edades porque crear un gueto solo de personas mayores el 45% de las personas de 60 a 69 ya el otro grupo de edad dice que no asisten a los centros y no tienen pensado ir tal y como son esto nos está hablando de una situación que está cambiando esto o lo cambiamos o lo cambiamos porque la sociedad ya va demandando otras cosas también en la misma investigación preguntaba sobre interés en participar en actividades y decían pues un 53% estaría interesado en apoyar el emprendimiento o la promoción de jóvenes transmitir lo que yo ya sé de mi vida pasada como economista como abogado a otros en un tipo de mentorización por ejemplo apoyar a la comunidad educativa a familias que van contra reloj recogiendo a los niños llevando a los niños ayudándoles a leer y no les llega el tiempo pues ayudar a esas familias con dificultades para gestionar el tiempo y el desarrollo de los hijos transmitir los conocimientos a otras generaciones desarrollar varoles en nuevas generaciones esa generatividad por tanto de la que estábamos hablando relacionada con la participación social relacionada con el bienestar relacionada al fin y al cabo con la satisfacción con la vida y mediada por esa transgeneración transgeneración cinco minutos bueno hay ejemplos de proyectos intergeneracionales parques intergeneracionales huertos intergeneracionales teatro intergeneracional edificios intergeneracionales cohousing intergeneracional escuelas intergeneracionales coros intergeneracionales con la idea de transmitir enseñanza aprendizaje de ayudar en el fracoso escolar en el apoyo a la lectura de dar compañía en la soledad de crear juntos de ser mentores de compartir tiempo de aprendizaje servicio y rápidamente os paso algunos ejemplos proyectos intergeneracionales en torno a la dramatización por ejemplo grupos de teatro en este caso teatro alzheimer en león transmitir palabras palabras de antes palabras de ahora como esta iniciativa nueva de amigos de los mayores aquí en Madrid transmitiendo palabras mayores que le han llamado zascandil postureo palabras de ahora palabras de antes proyectos centrados en la educación cívica esos valores que tanto se están perdiendo enseñando a los jóvenes los valores de siempre que a veces no aparecen en los videojuegos enseñar nuevas tecnologías pero no solo los jóvenes a los mayores sino como este proyecto de la Caixa en centros penitenciarios mayores que enseñan nuevas tecnologías a las reclusos para cuando salgan a una vida normalizada pues sepan rellenar un currículum o una instancia para un empleo o lo que sea proyectos centrados en la historia de vida la vida de antes en el pueblo la vida ahora cómo ha cambiado el pueblo gracias a las generaciones que vinieron antes en esa transmisión intergeneracional esto lo hicimos en Simat de la Valdigna muy cerquita de Gandía cerca de la playa de Valencia centrados en historias de vida como este proyecto Gen Grand Gen Petita en Menorca en las Islas Baleares en torno a juegos también juegos de antes juegos de ahora proyectos de mentorización intentando ayudar a chavales en riesgo de abandono escolar con este proyecto europeo que hicimos con la Universidad de Valencia en Gandía proyectos en torno a la literatura en Valencia hicimos uno con residencias de personas mayores y en torno al aprendizaje y servicio que estaban realizando como proyecto en unas escuelas cercanas a una residencia de la ciudad de Valencia en torno a la literatura aquí muy cerquita en Galapagar y por una miembro de UDP hábito lector transmitir el hábito lector ayudar a las personas de nuevas generaciones a que amen más la lectura que se está perdiendo el hábito lector y quién mejor que generaciones que han sido más lectores ¿no? en torno al arte pintores senior que tienen mucho aprendizaje acumulado sobre escultura sobre pintura sobre grabado transmiten a nuevos aprendices de la escuela de artesanos como pintar mejor ¿no? o en torno a la salud a los hábitos de vida saludables cuando yo tenía ocho años jugaba afuera en la calle jugábamos a pillar al churro y ahora pues estáis mucho tiempo sentados y hay que moverse más o hay que comer más alimentos saludables bueno pues los seniors hablaban a los juegos en torno a un juego perdón hablaban a los niños ¿no? centros intergeneracionales compartidos que se han creado para conseguir esa unión entre generaciones compartiendo el mismo espacio o bien porque comparten durante unas horas centro de día y guardería o bien porque son una residencia una residencia y una residencia de jóvenes o una residencia y una residencia de estudiantes hay varios proyectos en Singapur incluso aquí en Madrid hay una residencia de las de Orpea en Meco de guardería para niños hijos de los profesionales de la residencia y residencia de personas mayores ¿no? o incluso alguna en Estados Unidos está centrada en trabajar con niños con capacidades diferentes en centros de día para enfermos de Alzheimer en donde los enfermos de Alzheimer ayudan al aprendizaje de estos niños con discapacidad intelectual ¿no? o este otro en Indiana en donde se mezcla además el tema de la raza el tema de la etnia además de las capacidades diferentes ¿no? viviendas intergeneracionales construidas específicamente para conseguir esa relación entre generaciones esa transmisión transgeneracional ¿no? como esta de Alicante con centro de día residencias viviendas de personas mayores autónomas y jóvenes cada uno en su piso pero luego actividades compartidas en espacios en común cada vez se están creando más entornos espacios como este ¿no? con servicios comunitarios como veis un abanico tremendo y os he traído solamente unas cuantas ejemplos de proyectos intergeneracionales que ayudan a que las sociedades sean más sostenibles con esa idea de de sostenibilidad de desarrollo sostenible para el futuro ¿no? porque lo que está claro y con esto ya voy terminando que cuando varias generaciones se unen y entran en contacto se establecen unos lazos que ayudan a unos y ayudan a otros en esa propia interrelación en esa propia transmisión ¿no? lo que tenemos que hacer es pensar en cómo potenciar esos encuentros esos proyectos para que cada uno aporte sus conocimientos para que no hayan centros o espacios que se segmenten por edad sino que potencien la diferencia de la edad pero a la vez unan a las edades en proyectos comunes porque todos somos seres interdependientes y lo que queremos es el vínculo y la relación si además en esa relación se da una riqueza de visiones distintas pues estamos aportando un plus a ese proyecto ¿no? me ha gustado mucho esta imagen que he visto en el metro de soy parte de un movimiento para las generaciones futuras y justo la imagen que cogen es de una persona mayor rápido moderno ecológico cómodo seguro vivo así que valores que parece que son más de jóvenes pero valores que son más de mayores estos son valores de todos valores buenos para sociedades incluyentes ¿no? a ver si vamos viendo más cada vez más parques en donde hayan generaciones jugando juntas a juegos en común y no tanto lugares separados ¿no? dejemos de pensar en las personas en función de su edad y pensemos más en diversidad en diferentes capacidades en encuentros y en relaciones ¿no? y el reto que lanzo aquí como última diapositiva es cómo podemos aprovechar al máximo los recursos disponibles en los entornos para promover esa mayor sinergia entre generaciones a veces es simplemente volver la cara de las personas para que se encuentren y se unan en un objetivo común muchas gracias aplausos 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 muchas gracias sacramento a mí me venían muchísimas reflexiones sobre la ponencia pero quizás vamos a dar paso a la mesa redonda y yo creo que la mesa redonda va a continuar un poco este tema de algún modo porque la mesa redonda somos para todos pues en el para todos también está para todas las edades que está todo relacionado así que vamos a dar paso ya a los próximos ponentes y dejamos las preguntas para después porque no nos da tiempo gracias bueno pues en lo que se acercan a la mesa los siguientes ponentes cambiamos los cartelitos y un segundo de descanso para levantarse y sentarse y hacer envejecimiento activo vamos con la mesa redonda cuyo título es somos para todos realmente el objetivo de esta mesa redonda es tratar entre cuatro amigos y cuatro personas que también representan o han representado a entidades públicas o privadas conocidas o reconocidas que ya sea con su testimonio personal el de estos cuatro amigos o el de las entidades en las que trabajan o han trabajado pues como que nos van a compartir buenas experiencias en somos para todos entonces antes de presentarles voy a poner sobre la mesa las tres preguntas de la mesa si da tiempo si no da tiempo no pasa nada porque primero les voy a pedir una experiencia personal de somos para todos luego después les voy a pedir una experiencia de su entidad pública o privada la que sea de somos para todos y luego les voy a pedir una experiencia que conozcan de otros no de ellos mismos ni de su entidad que pudiera ser también de somos para todos y un poco el objetivo de la mesa como decía es conocer conocer entre nosotros como realmente cuando trabajamos más de la mano en este sentido que es un poco todo lo que gira alrededor de la semana internacional pues el mundo es mejor a mi derecha está José Carlos Baura Ortega que es técnico superior de la seguridad social española fue adscrito a la organización iberoamericana de seguridad social la OIS en misión de cooperación internacional de 2006 a 2012 como responsable de programas de servicios sociales y adultos mayores entre 1990 y 2005 ostentó diferentes responsabilidades en la seguridad social en el inserso con N en el inserso con M de migraciones y en el inserso con M de mayores como subdirector general secretario general y más cargos y en la actualidad es vocal de las juntas directivas de la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España UDP y UDP Madrid donde es vocal de relaciones institucionales además es vocal de relaciones con Iberoamérica de la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados y es licenciado en Psicología por la Complutense de Madrid después tenemos a mi izquierda a Elisabeth Marina Sanz que es licenciada en Psicología y Magíster en Neuropsicología Clínica y Experto Universitario en Planificación Universitaria fue responsable durante más de tres cursos académicos de la Unidad de Atención a la Diversidad e Inclusión de la Universidad Europea de Madrid y también ha colaborado en el desarrollo implementación y evaluación de diversos proyectos de investigación sobre programas de aprendizaje social y emocional en el ámbito educativo luego a la derecha de José Carlos está Joe Kilen trabajó durante 20 años para el principal fabricante de teleasistencia Tunstall Healthcare que es ahí donde nos conocimos no sé si hace 20 años o menos pero hace ya bastante y en los primeros años actuó como director internacional con lo cual se hizo especialista en estructuras comerciales y técnicas de varios países y desde 2004 en España país que él describe como el mercado de teleasistencia más sofisticado del mundo desde 2016 formó su propia empresa Victrix ubicada en Madrid que ofrece una plataforma digital de teleasistencia y telemedicina y a la izquierda de Elizabeth a vuestra derecha tenéis a José Manuel González Huesa lleva más de 35 años en el mundo del periodismo empieza su experiencia profesional en el semanario El Caso en el año 82 y colabora en los servicios informáticos de radiocadena española entre el 84 y el 87 ha trabajado en muchos medios desde el 85 al 97 con cambio 16 en el 98 forma parte del equipo de fundación del diario La Razón en el 2000 le nombran director de comunicación del Ministerio de Trabajo Seguridad Social de Asuntos Sociales y en el 2002 se incorpora a la ONCE como jefe de prensa hasta ser nombrado en 2005 director general de la agencia de noticias Servimedia cargo que desempeña hasta la actualidad es conferenciante en múltiples foros jurado de premios periodísticos empresariales institucionales y premio ONDAS 2014 por el 25 aniversario de Servimedia y premio del foro justicia y discapacidad del Consejo General del Poder Judicial como veis podríais ver que tenemos cuatro currículums impresionantes pero más importante que eso tenemos cuatro personas impresionantes y ya pues os doy la palabra quien quiera empezar con la primera pregunta si acaso José Carlos pues José Carlos la palabra es tuya gracias bueno buenos días a todos un placer enorme estar aquí estar en mi casa de alguna manera y la quiero mucho hablaba de una experiencia personal bueno personal desde la institución has mencionado ahora la teleasistencia Tunstall que a quien conozco muy bien puedo hablar de una experiencia personal en el año creo que fue en 1990 89 me hablaron estaba yo de subdirector general de servicios técnicos del Inserso y me hablaron de una cosa muy buena un botón que se pulsaba para si uno estaba solo si le pasaba algo me pareció una idea muy buena y pensamos en traerla a España lo pensé yo y lo propuse les pareció muy bien a la ministra al director general entonces etcétera y hablamos de telealarma lo llamábamos telealarma inicialmente por hoy voy a contar mi experiencia personal aunque esa fue una experiencia personal pero vivida como subdirector general del Inserso no como independiente iniciamos una fase experimental de esa telealarma que así la llamábamos y ahí voy a contar yo mi experiencia personal a mí me traían a mi despacho todas las semanas en una fase experimental que se hizo con Cruz Roja que lo prestaba entre 600 y 700 personas me traían todas las semanas el resultado de la encuesta que hacían a la gente que lo utilizaba la telealarma y me llamó mucho la atención porque nosotros la pensamos en aquel momento que era por si a alguien le pasaba algo y me llamaba mucho la atención porque cuando me traían los resultados de las encuestas que celebraban con todos los todas las semanas con todos los usuarios aparecían pues unas columnitas pues era por síntomas preocupantes de enfermedad por no sé qué tal pero había una columna que se disparaba era por error bueno al principio no le daba mucha importancia me parecía que era muy interesante el tema y tal pero como vi que esa columna por error seguía siendo la más importante díganme por favor me tenéis que explicar a mí junto con mi gente mis queridos amigos y compañeros del incerso no me tenéis que explicar esto de por error que es no pues mira es que es una cosa que cuando llaman pues muchas veces se pasan estas personas mayores ay no mira hija perdona es que fíjate que soy mi cumpleaños o ayer fue mi cumpleaños y es que no me han venido a ver mis hijos ni tan siquiera me han llamado tú te puedes imaginar dice claro nosotros decíamos pero bueno doña Paquita por favor que esto no es para eso es porque a usted le pasa algo ay mira perdona hija es que no me he dado cuenta pero es que ya te lo cuento esto se repetía con mucha frecuencia tan frecuencia que era la columna que más se disparaba de por error y yo pensé y por eso hablo de una experiencia personal yo pensé uy nos estamos equivocando como que telealarma estamos hablando también de un tema tan preocupante como es por ejemplo el de la soledad que no lo estamos teniendo en cuenta no hay que preocuparse únicamente por si alguien se cae o por si alguien siente que tiene un dolor en el corazón y hay que llamar al médico o por si alguien se encuentra mareado que es verdad que eso es importante también pero hay que tener en cuenta esto otro me pareció muy interesante tomamos la decisión que yo lógicamente tuve que plantear a mis superiores de en primer lugar cambiar el nombre de telealarma nada y qué nombre ponemos y tal pues bueno y nos planteamos de teleasistencia porque no sé a lo mejor tuve bien pensado pero ese fue el motivo del nombre de la teleasistencia y de la decisión que nosotros tomamos en aquella fase experimental de que la teleasistencia que es muy importante porque somos para todos y también para todas las circunstancias y si una persona se encuentra sola es tan importante y precisamente por eso comenzamos a pensar y a evolucionar completamente en un modelo de que lo comenzamos únicamente para situaciones de alarma por si alguien se caía le pasaba algo pasamos a decir no no y hay que hacer llamadas de seguimiento hay que hablar con la gente esto es muy importante porque entonces vimos que eso era en principio lo que más valoraban los usuarios entonces esa es una experiencia personal que os quiero contar que me parece muy interesante pero que además refleja yo creo como es tan importante una cosa como otra y atender temas de soledad temas de situaciones familiares etcétera es muy importante para una persona sobre todo que vive sola muy bien gracias muchísimas gracias compañero por empezar con tanta emoción yo como psicóloga y agradezco a Sacramento que ya nos ha dejado este entorno este clima emocional que siempre Miguel Ángel cuida en esta casa sobre cuál es lo que me lleva esa experiencia personal que me lleva a ese somos para todos pues somos para todos me lleva desde toda mi vida creo desde que era pequeña adolescente a introducirme en conocer mejor a grupos sociales a mi etapa de voluntariado desde ver un bebé con un síndrome de abstinencia desde acompañar a una persona que le acababan de amputar una pierna a vivir realidades que quizás no teníamos espacio para compartir desde luego desde mi edad desde esa juventud a lo mejor no había tanto espacio o la gente no tenía tanta esa reflexión esa introspección y yo ya tenía esas inquietudes que a lo mejor luego he materializado digamos en mi vocación que a la vez puedo decir que es la profesión a la que tengo entonces yo creo Miguel Ángel que hoy que estamos en una mesa de expertos de personas que han hecho luego posibles desde las tecnologías desde los recursos de apoyo y demás eso previamente hemos tenido que también los profesionales tomar conciencia de las necesidades que tenían estos somos todos desde estas capacidades especiales que también hablaba la doctora anteriormente desde estas realidad intercultural en la que vivimos actualmente y que a lo mejor en mi edad tampoco se vivía tanto el encontrarte una persona de color en clase o encontrarte con otra persona de otro país ahora ya no hablamos de extranjeros hablamos de una unión de países sin fronteras y demás pero antes no era así yo creo que es importante todas esas reflexiones esas concienciaciones y pues no sé qué fue antes el huevo y la gallina digamos que si me dediqué a esto por eso entiendo que todo está relacionado y que esas inquietudes me han llevado a materializar en lo que ya será tu segunda pregunta si nos da tiempo como dices ¿no? ¿qué hacemos en la universidad? ¿no? ¿qué hacemos con esas realidades sociales que hoy tenemos en el día a día? ¿no? ¿cómo las visibilizamos? y os agradezco de antemano todo ese soporte técnico que dais a las mismas pues Joe tienes la palabra pues gracias Miguel Ángel un placer para estar aquí con vosotros pues yo voy a hablar de una mezcla de una experiencia personal y profesional aprovechar para contestar dos preguntas a la vez y realmente sin darme cuenta y lo que o sea mi experiencia era de cierto modo coger el batón de la parte de lo que describió José Carlos en el mundo de la teleasistencia entonces aunque no nos conocimos aunque no nos conocimos en suría personalmente yo creo que espiritualmente teníamos el mismo concepto porque la teleasistencia tal y como lo ha descrito José Carlos es una teleasistencia proactiva como él mencionó es para un contacto con el ser humano para ayudar en situaciones de depresión aislamiento personas mayores que se encuentran solas en su domicilio y cuando yo llegué a España en el 2004 para representar las actividades comerciales de un fabricante de equipos de teleasistencia nos establecimos una colaboración muy estrecha con varios clientes aquí en España incluyendo voy a hablar del ejemplo de la Junta de Andalucía donde ellos lanzaron un programa que ha terminado hoy unos 15 años más tarde con unos 200 250.000 usuarios conectados a su plataforma y surgió una conversación con un organismo sin ánimo de lucro que se llama ProAzimut es un centro especial de empleo y el jefe de este organismo me explicó que sería una buena oportunidad para ofrecer puestos de empleo a personas con discapacidades para efectuar la instalación y el mantenimiento de los dispositivos de teleasistencia bien pues en su día realmente el orden estricto que yo tenía de la parte de la matriz en Inglaterra es que las reparaciones desde luego no se podían realizar fuera de personas empleadas directamente por nuestra empresa pero lo que hicimos es pudimos reconocer en su día que el concepto de la teleasistencia proactiva de ocuparse de personas mayores de trabajar con personas y profesionales cuyo interés era prestar un servicio de calidad a personas mayores pues esta filosofía convenía también muy bien con la idea de ofrecer empleo a personas con discapacidad entonces con mi equipo técnico hicimos un un poco de trabajo y preparamos una manera de ofrecer una certificación al centro especial de empleo para que ellos sí pudiesen efectuar este trabajo y una persona con discapacidad a lo mejor reparaba tres o cuatro equipos al día frente a una persona sin discapacidad de ocho o diez equipos al día pero como el precio era unitario con la Junta de Andalucía eso no importaba o sea la Junta recibía bien su servicio al precio acordado y sobre todo el centro especial de empleo pues pudo conseguir sus objetivos sociales de general empleo para personas si no podían llegar al mundo de trabajo y digo que es una mezcla de una experiencia personal y profesional porque yo también tengo un hermano mayor que nació cuando nació tuvo una meningitis de bebé y yo veía que las dificultades que él tenía para entrar en el mundo del trabajo entonces para mí como describió en la primera ponencia ahora después de la pausa de encontrar una felicidad una alegría para poder combinar los intereses sociales de en este caso la administración pública los objetivos de generar empleo para personas con discapacidad y curiosamente unos años después gracias a esta colaboración que habíamos establecido terminamos gracias al apoyo de esta entidad sin ánimo de lucro terminamos ganando otros concursos de teleasistencia en España sin haber sabido en este momento que eso iba a haber sido un impacto entonces también a la vez hasta conseguimos mejor los objetivos comerciales de la empresa entonces yo apoyo plenamente las palabras de los ponentes previos que si nos sentamos y analizamos con una mente un poco más amplia si no simplemente miramos los objetivos a corto plazo yo creo que sí hay muchas posibilidades de generar un bienestar y reforzar la red social en que vivimos y es una responsabilidad clara que también tenemos en el sector privado no simplemente en el tercer sector o en la administración pública así es mi experiencia muchas gracias bueno en primer lugar muchísimas gracias Miguel Ángel por la por la invitación es un orgullo estar aquí y recuperar a personas como José Carlos que no se acordará de mí pero mi etapa del Ministerio de Trabajo Asuntos Sociales y Seguridad Social pues él estaba en el inserso y yo estaba en la dirección de comunicación del Ministerio y aquí una persona también que seguro que se acuerda en aquella revista que hacíamos de 60 y más que yo coordinaba desde el Ministerio bueno yo realmente contaría mi vida de periodista que para mí es un privilegio yo siempre que tengo la oportunidad de decirlo pues quiero reflejarlo así yo creo que vivo disfruto de la mejor profesión que hay en el mundo ya lo decía un novel como García Márquez que no hay una profesión como esta en la que te permite convivir con lo que está pasando conocer las cosas que están sucediendo en el momento más oportuno vivir desde un tema político por decir algo que está de moda ahora pues todo lo que ha pasado con Cifuentes por ejemplo o vivir situaciones diferentes y convivirlo insisto con las personas que son protagonistas de ese hecho si a esto añadimos pues mi última vida profesional que ya son 13 años dirigiendo la agencia de noticias Serri Media pues esto se multiplica por n veces porque no sé si lo conocéis pero Serri Media es una agencia de noticias pues un poco especial en el sentido de que bueno nació con un doble objetivo por lo a informar de temas sociales que uno puede ser lo que estamos tratando aquí y otro era permitir que personas con discapacidad pudieran trabajar de tal forma que ahora tenemos un 40% bueno más de un 40% de nuestra plantilla que tiene alguna discapacidad uno es sordo otro es ciego un tercero va en serie de ruedas y la única diferencia es el nombre de cada uno no diferenciamos el que tenga o no tenga discapacidad que eso es el gran objetivo de nuestra de nuestra empresa y hablo de la empresa porque al final te vinculas tanto en lo que haces que para mí Serri Media es como mi casa prácticamente hay paso más horas que en mi vivienda particular y bueno y al final confluye confluye todo y como ejemplo más personal que para mí es un orgullo pues eso dar permitir que personas con discapacidad puedan trabajar que no en todas las empresas lo hacen desgraciadamente un día me preguntaban ¿cuántos periodistas tú crees cuántos periodistas con discapacidad trabajan en España? y para daros un dato en España se puede decir que aproximadamente ahí podemos ser en torno porque tampoco está es una profesión que no está muy regulada entonces es difícil tener datos pero por decir algún dato en la Federación de Periodistas que hay en España pues aproximadamente hay 20.000 socios aproximadamente 20.000 personas que están inscritas en la Federación de Periodismo de esas 20.000 aproximadamente solo 100 tienen alguna discapacidad o sea imaginaros la desproporción cuando hay una obligación legal de que aquella empresa que tiene más de 50 trabajadores tiene que tener como mínimo un 2% reservarla a personas con discapacidad la vieja Lismi ¿no? del año del año 82 ¿no? y nosotros tenemos como ya os digo más de un 40% o sea que seríamos un caso único entonces cada año intentamos dar una oportunidad y el ejemplo que me viene siempre a la cabeza es el ejemplo de una compañera de una redactora que vino a vernos nos enseñó el currículum y nos dijo que es una persona bipolar y que en su trabajo en cuanto se enteraron de su situación personal decidieron prescindir prescindir de su de su empleo entonces vino a nuestra redacción enseñó el currículum vimos que era un currículum interesante y yo le dije mira me veo la obligación porque así creo que es mi obligación moral aunque no esté escrita de darte una oportunidad es cierto que tuvimos que cambiarla de departamento estuvo primero en uno luego estuvo en otro y al final bueno pues la persona se adaptó a su a su trabajo y lo desarrollaba como decía antes como el resto de compañeros de serie media y la sorpresa vino dos años más tarde cuando vino a mi despacho y me dice mira quiero hablar contigo y digo bueno no sé que que habremos hecho o que habrá pasado y la sorpresa fue cuando me dijo que que me daba una tarjeta me dice te quiero invitar a mi boda me voy a casar y digo bueno pues que alegría y ella me contestó y me dijo no no es que la alegría es mía porque llevo aquí dos años me siento integrada me siento realizada puedo desarrollar mi vida profesional y ahora personal me voy a casar mi idea es tener hijos ya tiene un hijo y te lo quería contar y mostrar entonces podéis imaginar que para mí ese día esa semana ese mes pues ya había realizado mi objetivo con creces de permitir que una persona con discapacidad pudiera trabajar gracias como es somos para todos Fernando tiene el micrófono por si alguna persona del público queréis hacer alguna pregunta respuesta o comentario con que levantéis la mano y yo os vea o Fernando os vea bueno que luego lanzo la pregunta para todo el público pero bueno que si alguien quiere vale bueno pues en cualquier momento por favor si alguien quiere intervenir que levante la mano y como es una mesa redonda no es solamente una mesa cuadrada rectangular larga de 5 aquí arriba bueno pues entonces voy a continuar con la segunda pregunta que se la voy a lanzar a José Carlos aunque es verdad que es que es ciertísimo lo que habéis dicho que como que lo personal y lo y lo laboral se mezcla tanto que si yo me hiciera a mí la pregunta pues saldría como igual que vosotros que lo del huevo y la gallina que decía eso así pero bueno si hay alguna experiencia que tengáis en mente o como una segunda ronda entre tanto que alguien quiera hacer algún comentario o pregunta pues hacemos una segunda vuelta ¿vale? bueno en primer lugar quiero decir que mi queridísimo amigo Miguel Ángel Valero cuando me propuso estar aquí con vosotros hoy le dije bueno ¿y qué tengo que preparar? ¿de qué hablo? me dijo yo no nada no te digo nada eso es como consecuencia me imagino que a los demás compañeros les ha pasado lo mismo luego como consecuencia estamos aquí de improviso no hemos preparado nada previamente y estamos pensando estaba yo pensando ¿de qué hablo de la segunda ocasión? pues bueno voy a hablar de otra experiencia también en el año 1991 previo al 92 que fueron las olimpiadas y las paraolimpiadas como os podéis acordar me acuerdo que el predecesor de mi querida Cristina Rodríguez Porrero y ahora de Miguel Ángel Valero Pablo Gil vino un día a mi despacho y me dijo oye José Carlos tal mira vengo de la feria del automóvil de Alemania y he visto una maravilla unos autobuses que llaman creo que de suelo bajo de piso bajo no sé cómo es eso que no tienen escalera ni tienen nada que son una maravilla y tal fuimos a verlo me pareció fenomenal y se nos ocurrió la idea de traerlos a España y además como estábamos generosos yo me acuerdo que lo hablé con la ministra por supuesto con mi director general con Ángel Rodríguez Castedo que me dijo un día José Carlos tengo complejo de vendedor de autobuses ya está bien pero me parecía que era una idea muy buena y entonces para que triunfara pues yo le dije bueno y cómo hacemos esto porque entonces eran carísimos ahora ya no entonces eran carísimos y cómo hacemos para esto pues hay que tenemos que poner dinero encima de la mesa entonces ofrecimos a los ayuntamientos que se adhirieran que pagaríamos el 75% del coste diferencial del autobús que compraban a este pero con una gran condición o varias condiciones y era que a partir de ese momento por legislación por ley ya no se podía comprar ningún autobús que no fuera accesible que no fuera de piso bajo en ese municipio si se querían adherir a esto garantizando la continuidad en las ayudas y el tema pues se aceptó perfectamente incluso les pedimos como una segunda condición que para las paraolimpiadas y eso fue un éxito tremendo tenían estos ayuntamientos primeros que se adhirieron que en principio eran muy poquitos tenían que ceder los autobuses durante esos 10 días o en la semana a Barcelona para las paraolimpiadas y eso fue la primera vez que en las paraolimpiadas hubo un éxito tremendo en cuanto al tema de la accesibilidad que lo llevamos desde el inserso bueno pues esta fue una experiencia muy importante yo creo ofrecimos esto ahora si os fijáis lo hicimos con la Federación Española de Municipios y Provincias para que fuera para toda España los que se fueran adhiriendo si os fijáis en Madrid concretamente los autobuses todavía la mayoría junto a la puerta central hay un cartelito pegado que pone autobús adquirido por el convenio inserso Federación Española de Municipios fijaros que eso sigue existiendo sigue poniéndose ahí ya creo que el inserso ahora ya no no financia ese programa de prestaciones técnicas llamábamos bueno pues lo que voy a contar es una experiencia que yo creo que es muy interesante esto se puso en marcha fenomenalmente concretamente en Madrid por iniciativa del entonces alcalde en su momento creo que era José María Álvarez del Manzano en estos autobuses ponía algo que es muy importante y que compartimos al 100% en el techo no sé si os acordaréis porque ya de esto no queda en ningún autobús ponía piso bajo pensado para todos en todos autobuses de Madrid bueno fue un éxito muy grande y pensamos en personas con dificultades personas con discapacidad etcétera entonces también hicimos y quiero en ese sentido la experiencia es hablando dentro de de lo que estamos hablando ahora que era para esto para todos no somos para todos entonces hicimos una hacíamos una encuesta justamente se hizo durante un tiempo en la parada que hay frente al hospital clínico ahí en Isaac Peral bueno y entonces había también como ocurrió con la teleasistencia pues situaciones curiosas pero que para mí fueron muy gratificantes esa es la experiencia que les estoy contando ahora y es que cuando se hacía esa pregunta se encontraron los que la hacían con una cosa muy recurrente no una vez ni dos hablo de meses había mucha gente en la fila esperando muchas personas mayores y cuando llegaba el autobús porque en aquel momento en la fase inicial claro se empezaron a comprar los autobuses pero claro no eran todos de piso bajo al principio era uno de cada tres en la línea circular uno de cada tres entonces nosotros pensábamos inicialmente en personas con discapacidad y todo esto pues había muchas personas mayores que cuando llegaba el autobús no subían no, no pase usted que yo espero al siguiente que yo espero al siguiente claro ya profundizaron en el tema les preguntaron y efectivamente esperaban al siguiente porque no había comparación con la comodidad de poder entrar directamente como ya es ahora porque ahora somos de pioneros en Europa en cuanto al tanto por ciento que hay de autobuses accesibles urbanos son prácticamente en España son prácticamente ya el 98% me parece que es entonces claro la gente tenía mucho interés en esta comodidad que estaba añadida porque acordaros claro muchos sois muy jovencitos pero los autobuses que había entonces eran tres escaleras para subir allí bueno madre mía comparado con esto nada y ahí veis un poco que efectivamente la accesibilidad es buena para todos somos para todos el CEAPAT ha trabajado siempre en esta línea y entonces cuando se pone la accesibilidad por ejemplo en el transporte público hay que hablar también de los eurotaxis las estaciones de Renfe los trenes etcétera estamos pensando en todos no únicamente en una parte concreta de la sociedad que por supuesto se beneficia claramente que son personas con dificultades especiales que son personas con discapacidad se tienen personas mayores aunque estén bien pero también tienen algún problema de movilidad y les viene muy bien y yo creo que aquella aquella entrevista que hacíamos en las paradas del autobús nos fue muy ilustrativa en confirmar eso que la accesibilidad es buena para todos muchas gracias pues José Carlos muchas gracias y continúo un poquito tu argumentación yo os he comentado que soy docente estoy en una universidad en la Universidad Europea de Madrid Miguel Ángel antes saludía que durante muchos años estuve liderando la unidad de discapacidad que por suerte pudimos cambiar ese nombre para que resultase también más inclusiva cosa que también debatí con él sobre la terminología y demás y recogiendo ese testigo que nos dejas hablas de los recursos y exactamente de este proyecto pionero en España y que me alegra constatar porque me lo ha dicho también Joe y demás que somos un país con esta sensibilidad hacia lo tecnológico y hacia la accesibilidad y ese diseño para todos ahora mi pregunta la cual también os dejo ese margen de reflexión al público que hoy está entre nosotros es si de verdad las personas somos también accesibles si somos sensibles y estamos concienciadas para esto parece que sí que diseñamos todos estos aspectos pero vamos a ver y entonces quiero compartir con vosotros los proyectos que desde mi universidad y yo personalmente como docente o investigadora estoy involucrada por un lado nosotros estamos trabajando mucho desde la universidad con los clubs de estudiantes como una manera de realizar una participación activa del alumnado como sabéis nuestros jóvenes no solamente quieren consumir quieren también ser voz partícipe de esta sociedad y yo creo que hay que escucharles desde esa visión también que la doctora Penazo nos decía transgeneracional ellos se han cansado solamente de tener una voz pasiva o demás para querer hacer estamos trabajando muchas acciones que contemplan esa inclusión desde por ejemplo una acción que hicimos es de romper esas etiquetas que hablábamos desde ese lenguaje vinculador o desvinculador y eso es importante en una comunidad universitaria pero no solamente es importante para los alumnos es importante para todos los agentes socializadores que eso incluye a todos incluye a la persona del comedor incluye a la persona que está en los servicios dotando de limpieza para todo para los BDL para todo todo esto lo vamos articulando también desde otros proyectos que estamos enmarcados desde el observatorio de género creo que antes también aludía nuestro compañero José Manuel que las políticas obligan a las empresas a tener un determinado porcentaje de personas con discapacidad que normalmente por lo que yo sé y me permitís este humilde comentario se suele producir esta incorporación de las personas con algún cierto tipo de capacidad especial por un tema económico que no más bien por un tema de sensibilización o demás y entonces nosotros también queremos cambiar eso en la universidad hacer unos ciudadanos unas personas que estén preparadas no solamente en el aspecto técnico sino también en el aspecto social que reporten a la ciudadanía que reporten como ciudadanos responsables sostenibles estamos diciendo en toda esta jornada ¿qué es eso? que reporten de esa manera que sean sensibles a ese somos todos y de ahí hoy me llevo toda esa parte más de nuestros mayores que luego me gustará hablar con Sacramento si nos deja porque estamos Sacramento y os invito a todos en ellos haciendo un proyecto que yo creo que es muy bonito surge de de mí esa introspección esa inquietud mía de un diccionario inclusivo porque yo veo que aquí somos muchos profesionales y cada vez llamamos a una cosa de una determinada manera queremos cuidar mucho el lenguaje queremos ser integradores queremos ser inclusivos no queremos segregar pero a veces no sabemos cómo tenemos que llamar mayores personas de tercera edad discapacitados minusválidos no sé las propias leyes nos han ido reformulando todos estos conceptos y ahora mismo creo que todos y nosotros que somos yo que estoy en los grados de psicología de educación incluso en criminología a veces me cuesta saber cómo decirles a mis alumnos lo que ahora es propiamente correcto lo que no molestaría a una persona que fuera de ese colectivo entonces os invito a ello estamos trabajando desde ese diccionario inclusivo desde ese potenciar equidades igualdades hablábamos de capacidades especiales podemos hablar de etnias podemos hablar de culturas tenemos cada vez en nuestras aulas un alumno más heterogéneo heterogéneo en todos en sus ritmos en sus estilos de aprendizaje en las culturas de las que vienen hay que aprovechar todos esos aspectos por lo que nosotros desde luego estamos trabajando desde esas metodologías activas que la doctora Pinanzo también nos aludía desde ese aprendizaje y servicio entonces desde aquí desde luego os tiendo y desde la manera que a mí me puede tocar como docente investigadora un guante para que cualquier persona que hoy esté seguro aquí con ciertos intereses sociales y demás por favor nos haga demanda a nosotros como universidad para que podamos dar una respuesta justa equitativa de verdad a las necesidades sociales pero que seamos un reflejo de ellas que no partan de nosotros y que los alumnos estén involucrados en ello esta es la experiencia creo que bueno seguro que luego Miguel Ángel nos dejará un poco de turno por si se nos olvida algo pero era la experiencia que quería compartir con vosotros que la realidad académica que esos contenidos técnicos de cualquiera de nosotros que vengamos de la rama que sea desde la ingeniería la arquitectura tal hablamos incluso el propio CEAPAT tiene un equipo interdisciplinar de personas que tienen que colaborar de esa manera para que hagamos que todo ese somos para todos sea de verdad cierto eficaz y viable bueno pues voy a contar ahora realmente lo que es el siguiente capítulo después de la teleasistencia proactiva y quizás va a sorprender positivamente a José Carlos donde llega este tema lo que hemos hecho a ver en los últimos cinco o seis años hemos visto cada vez más el debate a nivel europeo de los retos a los sistemas sanitarios del envejecimiento de la población cada vez más personas mayores con enfermedades crónicas y los sistemas sanitarios sin embargo que han sido diseñados para atender no a pacientes crónicos sino a pacientes agudos entonces los sistemas sanitarios han ido buscando nuevas fórmulas para cómo mejor atender a personas mayores que no están en el hospital sino están en su domicilio y que tienen enfermedades crónicas enfermedades que no se pueden curar como una enfermedad aguda sino una vez que tengamos una enfermedad crónica la tenemos para toda la vida y luego estaban buscando los sistemas sanitarios eran soluciones para vías de comunicación en dos sentidos en primer lugar para recibir información de las personas mayores con enfermedades crónicas en su domicilio que cuál era su estado de salud y su estado de ánimo y luego en el otro sentido para poder una vez identificado cuáles son los colectivos que se encuentran con los mayores riesgos de volver a entrar en el sistema sanitario pues protocolos de apoyo para ayudar a estas personas en sus domicilios entonces cuando nos les comentamos este concepto de la teleasistencia proactiva pues nos dijeron pues eso es precisamente lo que necesitamos para conseguir este objetivo de comunicación en los dos sentidos entonces lo que lo que hemos podido desarrollar es una nueva generación de plataforma de teleasistencia y de telemedicina donde no solamente nos ponemos en contacto con las personas mayores para preguntar cómo están sino cogemos esta información de la conversación y identificamos aquellas personas que tienen más riesgo de depresión y de sentirse aislado porque en el mundo médico se han dado cuenta que estas precisamente son los factores principales o sea la depresión y la falta de ánimo son los factores principales en no cuidarnos tan bien de nuestra salud entonces si para los sistemas sanitarios lo que quieren hacer es ocuparse del estado físico de las personas están empezando a utilizar el concepto de la teleasistencia proactiva para empezar con el estado de ánimo de las personas para luego contrastar los datos del sistema sanitario los datos biométricos con el estado de ánimo de las personas efectuar a través de técnicas informáticas una estratificación de riesgos y luego identificar entonces aquellas personas que más riesgo tienen de entrar en problemas de salud y utilizando los medios de comunicación de teleasistencia proactiva para lanzar protocolos de apoyo para estas personas entonces es otro producto muy positivo de lo que se originó hace mucho tiempo enhorabuena gracias bueno pues yo voy a poner un caso práctico de lo que puede hacer un medio de comunicación además de hacer mucho ruido creo que un medio de comunicación nosotros tenemos un libro de estilo que se llama periodismo social y debajo tiene un subtítulo que es el compromiso de la información y yo creo que un medio de comunicación es algo más que una empresa y tiene una responsabilidad social con la sociedad en la que vive y creo que puede ir más allá puede tener más responsabilidad de las cosas que hace habitualmente y por ejemplo os podría dar un titular que es real que es la Moncloa es accesible gracias a ser y medio y voy a explicar el proceso repito el titular porque bueno esto queda bien la Moncloa es accesible gracias a ser y medio bueno pues ocurrió el siguiente proceso tenemos una reunión y hay un redactor me lo comenta un redactor jefe me dice mira a partir de ahora la información de Moncloa la va a hacer un chico que va en silla de ruedas y que ocurre que la rueda de prensa del consejo de ministros de los viernes que podéis ver en la televisión y luego podéis ver el resumen se hace en el palacio de la Moncloa en un edificio que está cercano en el complejo de la Moncloa no sé si alguno lo conoce pero la Moncloa es muy grande tiene un montón de edificios este es uno que está en una zona ya pegada a la universidad y este lugar es inaccesible es decir solo había silla de ruedas esto solo había escaleras no había rampa ni ascensor ni nada que se le pudiera imaginar y entonces esta persona que iba a enseñar la rueda no podía acceder al lugar donde se celebraba la rueda de prensa como si viniera una persona aquí en silla y no pudiera acceder a este edificio para que os saque aquí en CEAPAT bueno pues se entiende pero en muchos sitios os podéis imaginar que todavía no se entiende el concepto de accesibilidad total y entonces yo le escribí una carta al presidente del gobierno y le dije literalmente que estimado presidente le comunicó que a partir de ahora no vamos a acudir a la rueda de prensa a los consejos de ministros porque nuestros redactores no pueden acceder y por tanto para nosotros es inviable poder dar esta información os aseguro que me contestaron en 24 horas nunca haber sido una contestación más rápida ni más intensa ni más efectiva diciendo el presidente del gobierno que se pondría a nuestra disposición y que nos llamarían pues para ver cómo se podía solucionar el asunto lo contamos lo explicamos y efectivamente al cabo de los meses se hizo la obra adecuada no sólo de esa zona sino de más zonas que estaba previsto hacerlo y al final se realizó con lo cual el titular tiene un final feliz muchas gracias doy la palabra otra vez al público por si alguien queréis hacer alguna pregunta o comentario os podéis presentar por favor aunque os conozco a casi todos pero para que os conozcan todos buenos días muchas gracias a la mesa muy interesante como siempre y felicidades Miguel Ángel por la semana de puertas abiertas soy Luis Castillo recientemente nombrado delegado de OATS para España OATS es una ONG que se fundó hace 14 años en Nueva York y que lo que hacemos es ayudar a la transformación digital de las personas mayores abarcando cinco áreas salud gestión financiera participación social participación ciudadana y emprendimiento para los mayores y esto lo hacemos en colaboración con algunas universidades en Estados Unidos por ejemplo la de Colombia con lo cual mi comentario mi intervención tiene que ver directamente con Elizabeth de recogerte el testigo que has lanzado de colaborar así que te llamaré para concretar de qué manera estamos buscando la forma de vehicular la experiencia que tenemos en Estados Unidos que por cierto España ha sido elegido el primer país fuera de Estados Unidos y eso que no estábamos en el radar estaban pensando en Reino Unido Alemania Francia o en Asia y hemos conseguido gracias entre otros a la ayuda de Miguel Ángel que se fijen en España por la potencialidad que tenemos con los senos entonces ese reto o ese guante que lanzas de colaborar y de hacer cosas intergeneracionales creo que lo podremos hacer gracias muchas gracias Luis la verdad que cuando Miguel Ángel me propuso esto y después de escuchar así los currículum tan extensos y de una trayectoria profesional de tanto contenido y tan exitosa estaba yo así como chiquitita porque evidentemente a mí me han enseñado a respetar a respetar esa trayectoria que nos decía Sacramento ese valor de las personas y también he aprendido en este tiempo a valorar mucho la interdisciplinaridad el trabajo ese suma ese sumatorio que creo que Miguel Ángel también quería decirnos hoy con lo cual por supuesto cualquier experiencia que esté funcionando en otro país o que se quiera implementar en el nuestro que necesite ayuda académica que necesite de nuestros estudiantes que necesite de esa coordinación del profesorado por supuesto es bienvenida porque había algo que se me olvidó antes comentar que todos los aspectos que os estaba trasladando antes de las acciones que hacemos yo las vinculo con mis asignaturas yo he trabajado mucho desde la pedagogía terapéutica la audición y lenguaje la adquisición de lenguaje en todas sus fases como decía en grados de psicología de educación y demás y me parece importante que no solamente en estos grados se genere esta sensibilización para este somos todos sino que estaba escuchando al compañero a José Manuel y yo me estaba anotando porque en mi facultad están las personas claro de traducción e interpretación y están los de periodismo y están también los ingenieros en otra facultad y están los de biomédicas y en todos esos aspectos decía es que todos somos para todos y digo tengo que llevar esto y si nosotros luego como docentes o yo por mi especialidad puedo ayudar a las personas porque conozco metodologías de cómo implementar en los diferentes grados cuestiones referidas a toda esta sensibilidad y a concienciar pues bienvenido sea pero tiene que ser así yo creo que tenemos que funcionar en esa interdisciplinaridad que estamos hoy como muy materializando o sea que por supuesto luego hablamos y fenomenal encantada de poder colaborar con vosotros muchas gracias ¿hay alguna pregunta más o algún comentario? no parece que vea ninguna mano pues entonces continuaría con la tercera ronda yo ya yo a la cuarta ronda no llego pero vamos si queréis seguimos con este orden así tan ordenado perfecto bueno pues a ver la tercera y última ronda en este caso me encantaría vamos al comenzar con lo que os voy a contar de fuera tengo que empezar por dar las gracias y luego explicaré por qué de una manera muy muy significativa a Cristina Rodríguez Porrero a Cristina Rodríguez Porrero gran amiga y directora del CEAPAT predecesora de Miguel Ángel muchos años a Cristina y a todo el equipo del CEAPAT a todos no voy a nombrar porque soy mucho si no puedo dar nombre uno por uno y estoy hablando ahora de mi etapa en la organización iberoamericana de seguridad social en la OIS yo fui allí adscrito en el año finales de 2005 principios de 2006 dejé de ser secretario general del inserso y fui para de alguna manera crear un área nueva que era el área de servicios sociales la organización iberoamericana de seguridad social que venía funcionando desde el año 1954 magníficamente es un organismo muy centrado en los temas puramente de seguridad social laboral riesgos del trabajo pensiones etcétera en Iberoamérica claro bueno pues entonces yo asumí encantado esa tarea comencé a a poner en marcha todos los programas para personas mayores un programa bueno muchas de no voy a contaros ahora eso y uno de los temas que me parecían muy interesantes era llevar allá un CEAPAT porque me parece que el CEAPAT es un centro fantástico que consigue unos resultados impresionantes y que tiene que estar presente en una evolución de la sociedad y mi idea fue montar un CEAPAT en Iberoamérica conseguimos enseguida el apoyo de Argentina siendo mucho que no estén aquí los amigos brasileiros sí que está mi amigo chileno entonces Argentina correspondió estupendamente se consiguió porque yo claro yo puse muchas condiciones yo quería hacerlo pero por todo lo alto un proyecto bonito no una cosa pequeñita y bueno sabes tú cómo son los argentinos pues rágicamente consiguieron una cesión nada más y nada menos Cristina lo conoce bien y alguna persona más del CEAPAT en el centro de Buenos Aires junto a la avenida 9 de Julio un edificio entero cesión de personal etcétera para montar un CEAPAT que en primer lugar queríamos copiar el nombre entonces en vez de CEAPAT por no repetirnos centro estatal de autonomía personal y ayudas técnicas dándole vueltas dije ah pues vea pues ya está CEAPAT centro iberoamericano de autonomía personal y ayudas técnicas y como tal funciona mi idea era esto extenderlo para más países pero yo ya me jubilé en el 2012 se ha puesto en marcha uno en Colombia ahora puede haber alguno más en marcha seguro que se puede poner uno en Brasil otro en Chile sin ningún problema estoy seguro pero sí que creo que esta actividad este reto le cumplimos muy satisfactoriamente porque tuvo una gran respuesta gracias insisto gracias al apoyo incondicional enorme de los compañeros del CEAPAT de España Cristina y su equipo han estado tutelando el centro desde sus comienzos me decía en alguna ocasión que era como un hijo predilecto del CEAPAT de España entonces ahí ha habido una tarea muy grande y para mí la gran satisfacción es que junto con este reto que a veces podía parecer un poco exhausto es muy grande un edificio enorme allí en la plaza bueno pues el resultado los compañeros del CEAPAT lo pueden confirmar ha sido excelente está siendo excelente no tenéis nada más si queréis ver las actividades lo que se hace etcétera del CEAPAT de Buenos Aires es entrar en la página web de la OIS www.oiss.org y ahí está entre otros el CEAPAT donde tenéis no solamente fotos sino actividades hay cosas online bueno hay una actividad desbordante enorme yo creo que está siendo un ejemplo a seguir y que hay hay movimientos ya en Latinoamérica en Iberoamérica para replicar esta idea entonces quería una experiencia de fuera pues Argentina en primer lugar pero tienen que irse uniendo más países y de todas maneras lo que está haciendo el CEAPAT de Buenos Aires es también actividad online para más países de la región muchas gracias le estaba clarificando lo que pretendía de nosotros como nos va poniendo en esta tesitura bueno pues yo quería voy a compartir una experiencia que viene mucho de esa unidad que os dije que inicialmente llamábamos de discapacidad término diversidad de inclusión y porque como yo ¿no? que era una profesional ¿no? en esa unidad ¿no? como psicólogo especialista asesor técnico y demás que me encontraba esta misma dificultad o problemática en otro tipo de universidades privadas o públicas cuando nos reuníamos ¿no? con la CRUE y demás y veíamos que éramos pocos ¿no? las personas que éramos las asesoras técnicas de cada universidad y muchos los docentes que precisaban ser orientados y también muchos los alumnos que precisaban nuestras ayudas ¿no? porque claro hablamos de discapacidad José Manuel nos aludía exactamente de un caso que concretamente era una enfermedad psiquiátrica ¿no? podemos hablar de discapacidad orgánica psíquica ¿no? o sea que tendríamos que hacer ahí una conceptualización de que entendemos por todo eso que se contempla de verdad en las universidades que no y que atención les damos ¿no? a estos alumnos entonces yo lo que veía era que todos teníamos muy buena voluntad ¿no? desde los docentes hasta el personal por ejemplo los conserjes de los edificios que veían a una persona que a lo mejor tenían algún tipo de miparesia o que iba en una silla de ruedas ¿no? y entonces o tenía alguna dificultad de desplazamiento o le veían pues eso ¿no? que tenía una movilidad reducida y entonces siempre me preguntaban que cómo actuar que les daba apuro que no sabían si se acercaban a ellos si solicitarles que les comentaran que tenían una plaza a su disposición si es que lo requerían si podían utilizar el ascensor cómo entrar a los edificios tenemos un campus muy accesible Miguel Ángel ha estado y creo que nos dio así como el visto bueno de ello pero aún así eran cuestiones eso por un lado ¿no? luego otras personas como las personas de la limpieza que me hicieron recapacitar sobre este diccionario inclusivo que os invitaba a participar en él era que las personas de la limpieza creo que está bien dicho también porque yo dudo a veces también ¿no? de cómo tipificar a veces los servicios pues cuando el servicio de chicos o de chicas ¿no? estaba ocupado nos decía utilizar el de minusválidos y claro ahí estaba yo formando pedagógicamente a las personas de ese servicio ¿no? bueno pues es que minusválido ¿no? como que viene de minusvalía mejor no sé decimos discapacidad o es que tampoco podemos ocupar su baño porque estas personas si vienen con una urgencia bueno toda esta explicación ¿no? y a veces también pensaba ¿soy yo la persona que tengo que explicar esto? ¿cómo se lo toma el otro? ¿no? ¿cómo hacemos esta comunidad más inclusiva? bueno todo esto me llevaba a que la necesidad de empoderar y capacitar ¿no? a todas las personas que trabajan con otras personas trabajen donde sean porque en todas hay diversidad ¿no? y entonces ¿qué necesario es hablar con ese lenguaje común o conocer un poco a qué nos referimos? porque claro la experiencia que José Carlos que José Manuel perdón nos comentaba ¿no? de una persona que por tener algún tipo de trastorno psiquiátrico ¿no? o demás la habían despedido pues por desgracia sigue sucediendo por desgracia sigue sucediendo y agradezco además su testimonio que aún en notas de prensa seamos estigmativos en el lenguaje ¿no? el último hace como dos meses y en relación a la celebración del día del autismo que si mal me confundo el 2 de abril pues había aludiendo a nuestro presidente del gobierno que era autista ¿entendéis? todo ese lenguaje nos separa pero eso sigue existiendo en notas de prensa yo con todo esto manifiesto que todos tenemos una responsabilidad social ¿no? que también la tiene que haber en las empresas y que tengo la suerte de que nuestra universidad desde luego esa responsabilidad social corporativa está siendo partícipe y fomentando muchos de los proyectos que os estoy contando ¿no? y que es imprescindible si desde la dirección de una institución no se cree este todos o este somos para todos no sé si podemos hacer algo yo creo que también sí ¿no? tampoco tenemos pero es importante que las personas que dirigís o que habéis estado en estamentos tengáis esta sensibilización especial para ello ¿no? entonces simplemente pues compartir ese aspecto de ¿qué pasa? cuando un profesor me preguntaba ¿y si un alumno tiene hipoacusia porque le veo que tiene algún implante coclear o veo que utiliza un audífono o demás ¿cómo me dirijo a él? y yo le digo dice no sé si me escucha bien o no y yo siempre les pregunto ¿qué harías con cualquier otro alumno? preguntarle a él ¿verdad? ¿por qué no le preguntas a él? somos personas con capacidades especiales pero a veces siempre a lo mejor la propia ignorancia el miedo ¿verdad? o demás nos lleva a esas situaciones de preguntar al experto no el experto tenemos que ser todos luego los profesionales por supuesto de la psiquiatría o los profesionales sanitarios pues podremos orientar de una manera más específica pero creo que en esta materia de capacidad especial o discapacidad como queramos denominarle todos debemos ser ¿no? los expertos bien pues hemos hablado un poco del pasado y del presente me parece lógico echar una vista ahora con cara al futuro que estamos haciendo para seguir este lema somos para todos pues en los últimos 12 meses hemos visto cada vez más administraciones públicas con un objetivo estratégico de lanzar programas de coordinación sociosanitaria la idea es como hay cada vez más personas mayores con las enfermedades crónicas que pueda ahora hacer la administración pública para ayudarles y cuando miramos alrededor de Europa pues probablemente los principales países que están lanzando iniciativas son España Inglaterra los países nórdicos pero hemos visto que a las administraciones públicas les faltan conocimientos técnicos suficientes para resumir cómo debería de tener lugar el intercambio de información entre la persona en su domicilio y las entidades públicas porque estamos hablando de teleasistencia estamos hablando de telemedicina que son valores biométricos también como sabemos hay cada vez más sensores que están disponibles en el domicilio hasta los televisores y las neveras tienen su propia dirección en internet hay detectores de movimiento detectores de inactividad de humo o sea mucha información ahora que puede que se puede transmitir desde el domicilio hacia entidades que bien prestan un servicio de apoyo social o de apoyo sanitario entonces lo que hemos hecho es hemos recogido nuestros conocimientos técnicos lo hemos convertido en un protocolo de comunicación que se llama ENSOM es la palabra griega para integración y con este concepto le hemos ofrecido a la Unión Europea a lo que se llama The Digital Health Society o sea es una iniciativa de la parte de la Unión Europea para conectar dentro de 10 años 100 millones de ciudadanos europeos para conectar los sistemas sociosanitarios a los ciudadanos en sus domicilios y con mucho gusto han recibido nuestra propuesta para una estructura técnica insisto que son conocimientos que ellos no tienen y necesitan para poder avanzar en este sector y estamos desde el sector privado pues entregando gratuitamente este protocolo abierto y cualquier administración pública puede participar en la iniciativa para explicar en más detalle cuáles son sus requisitos técnicos o de prestación de servicio y esta iniciativa se lanzó en Estonia en octubre del año pasado bajo la presidencia de Estonia en la Unión Europea sigue ahora con la presidencia de Bulgaria y lo van a mantener con la presidencia de Austria en el segundo semestre de este año y ya veremos en los próximos meses y años hasta qué punto continuando con nuestro concepto para compartir información con administraciones públicas si podemos abrir mucho más posibilidades para reforzar esta red social entre personas mayores y los enfermos crónicos y sus necesidades de apoyo Muchas gracias Bueno y ya para terminar la ronda bueno yo por supuesto me uno a yo pondría como ejemplo CEAPAT pero bueno como ya lo ha puesto José Carlos pero creo que hay que poner en valor el trabajo que se hace aquí en esta casa hace ya muchísimo tiempo y también el del inserso pero bueno por poner un ejemplo que esto hablamos de la administración pública yo siempre también pongo de ejemplo la discapacidad organizada que sería el CERMI que el CERMI es la gran organización que agrupa a todas las personas con discapacidad en España de todo tipo de discapacidades que el año pasado cumplió 20 años que tiene yo creo que desarrolla un trabajo admirable que es un trabajo además propositivo ellos siempre dicen que no solo hacen reivindicaciones que también y que es necesario sino que también hacen propuestas y es verdad ellos aportan constantemente iniciativas legislativas y de cualquier carácter tienen un carácter incluso una dimensión mejor dicho incluso internacional hay que recordar de lo que comentaba nuestra compañera Elizabeth con el término de discapacidad nosotros lo que decimos es que en el año 2006 hay una cosa que se llama la convención de la 1 las personas con discapacidad es en nuestro libro de referencia y por eso consideramos que hay que por un lado destacar el papel de personas y por otro lado hablar de discapacidad y así lo asumió España como firmante de esa convención una convención que marcó un hito en la historia legislativa mundial en el siglo XXI porque ha sido la primera legislación que han amparado más de 100 países de todo el mundo y que lo han ratificado con lo cual tiene un valor importante y habla ya en una dimensión de derechos de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones del resto de las personas que es un salto no es de ayuda de convalidación no no de establecer el mismo nivel de unas personas con otras pues bien el CERMI tuvo un papel también importante en esta declaración de la ONU tuvo una delegación del CERMI que participó en los debates y en las discusiones que se celebraron en Nueva York con lo cual tiene una dimensión tanto nacional como internacional e incluso nacional a nivel de España al CERMI se le ve como una organización como decía antes desarrollada con gran valor con gran actividad incluso una cosa más grande que es la plataforma del tercer sector que solo tiene cinco años de vida y que agrupa a grandes entidades no sé si la conocéis pero agrupa a la plataforma del voluntariado a la plataforma de la pobreza a la plataforma de igualdad e incluye también a personas a organizaciones mejor dicho como Curroja Cáritas y ONCE y también está el CERMI en esta entidad y siempre se pone al CERMI como una organización que va un paso por delante del resto de entidades que luchan por el tercer sector con lo cual yo aquí reivindicaría su trabajo y también lo pondría como ejemplo no sé si tenéis alguna persona del público o queréis comentar algo o preguntar si ha levantado por ahí la mano ha aparecido sí hola me llamo Juan me represento Autogares Roncero somos una empresa muy pequeñita que llevamos en el transporte adaptado así como 35 años creo lo que yo he oído hablar a este señor sobre el transporte urbano recuerdo una vez que viajé en el transporte urbano después de llevar sin viajar en el transporte urbano posiblemente 20 años o 30 y la conducción de de los autobuses en Madrid es tremenda los abuelos se tienen que agarrar con brazos piernas y de hecho desgraciadamente se cayó uno pero yo decía bueno aquí el transporte este a la velocidad que conducen los frenazos que pegan las vueltas que dan los pobres bueno pues no está hecho para ellos ese transporte y las plataformas actuales de los transportes urbanos me parece que están obsoletas creo que hay gente en este país con mucha inteligencia muchos ingenieros que podrían diseñar otro tipo de plataforma porque eso es inviable tarda muchísimo no sé pienso que hay mucho por hacer por lo menos en el sector que a mí me toca que es el transporte y ya hablando del tema de la minusvalía yo siempre me ha parecido ofensivo hablar de minusválidos no sé si me equivoco o no me equivoco que minusválidos a mí me da la sensación de que es menos valor no sé si es exactamente esa la traducción de esas abreviaturas pero realmente podíamos hablar de de personas con menor movilidad más que el minusválido porque a mí me da la sensación de que es una persona que tiene menos valor nada más no estoy muy acostumbrado a hablar por esto sí estoy de acuerdo todo es mejorable y es verdad que quizá había que educar un poco más a los conductores de los autobuses urbanos porque frenazos tal efectivamente es verdad sí sí yo creo que ha sido un avance muy bueno para todos los españoles el tener el transporte accesible que es accesible actualmente mejorable pues evidentemente supongo que sí y luego en relación con el tema de minusválido pues sí también de acuerdo yo recuerdo cuando cuando yo ingresé en la seguridad social año 74 se estaba superando la concepción la concepción anterior que se llamaban subnormales a las personas con discapacidad y es cuando se crea el Serem como algo innovador que era el servicio de recuperación de minusválidos como un avance sobre la terminología anterior que era subnormal y ahora ya también yo creo que la palabra minusválido está un poco descartada ahora se habla de personas con discapacidad con capacidades diferentes no sé pero sí efectivamente hay que cuidar el léxico Yo con el no te preocupes si hablar hablamos todos o sea que estamos en familia o sea que no te preocupes de hablar en público no hay ningún problema también nos equivocamos nosotros que estamos aquí en frente yo me voy a referir al término de minusválido minusválido es un término que está en extinción es decir que debe desaparecer por lo que te digo hay una convención de la ONU que se llama de los derechos de las personas con discapacidad que habrá que hacer una modificación de la constitución española que es del año 1978 que todavía contempla el término minusválido pero como no se ha modificado la constitución en ese aspecto no se ha incluido pero debería hacerse porque así obliga la la legislación anterior y efectivamente la trayectoria de nomenclatura de denominación a las personas con discapacidad viene de antiguo de toda la vida la leyenda habla de en el Quijote en el libro de Cervantes llegaba a hablar de escacharrados el propio Cervantes era un escacharrado porque le faltaba una mano y bueno sobre eso ha habido un montón de denominaciones como bien dice José Carlos el término de subnormal esto yo era muy habitual que chicos con down llamarles subnormales en aquella época afortunadamente esto ha ido avanzando yo insisto que hay que ir normalizando hacia personas con discapacidad con el objetivo de cuál de qué pues que en el futuro hablemos de personas y uno será alto otro bajo uno rubio otro moreno otro vansella de ruedas otro estiego otro sordo sabes pero yo iría al concepto al final de personas que es el más integrador y el que más más encaja yo creo con el lema de esta jornada que tenemos hoy aquí de somos para todos bueno pues creo que voy a ir cerrando porque son menos 10 y la verdad es que yo creo que han estado todas las participaciones por lo menos desde mi punto de vista súper interesantes y os agradezco muchísimo se me ocurría no sé si Sacra que antes no tuvo tiempo si alguien tiene alguna pregunta para la doctora del tema de lo transgeneracional pues nos quedan 10 minutillos o sea porque yo estoy seguro que también sobre su conferencia había muchos temas ah pues mira Luis te va a lanzar una pregunta me parece o así bueno más que una pregunta es una un comentario sí es un comentario es decir que me ha encantado una parte de tu exposición y que lo hilo con lo que acaba de decir el director de Servimedia del lenguaje pero yo conozco más el mundo de las personas mayores de los señores que el mundo de las personas con capacidades especiales y estoy totalmente de acuerdo con lo que decías de que el lenguaje conforma el pensamiento y lo que decía también el profesor Pinillos de catedrático de psicología y afortunadamente hemos pasado de hablar de viejos incluso de ancianos a hablar de personas mayores o incluso de señores y creo que tenemos que seguir por esa línea y te animo si me permites que te lo diga a que continúes en tus conferencias en tus ponencias insistiendo en este tema del lenguaje que es fundamental para quitar ese estereotipo y aquí lo uno con lo de discapacidad también de escacharrados es decir viejo escacharrado inservible el otro día yo hacía una ponencia y ya termino cuando hablaba de Oates precisamente y presentaba Oates en la fundación Innovación Bank Inter en este sentido las personas muchas personas mayores muchos señores dan lo mejor de sí mismos precisamente cuando son señores y no cuando eran más jóvenes y eso ya por no contar con los longevos cuarta edad quinta edad estamos en la era de longevidad y o lo hablamos en positivo o si no apaga y vámonos nada más que quería decir esto gracias bueno felicitar a Miguel Ángel por la la jornada por lo menos de hoy por la semana en general también pero la que he podido hoy disfrutar y desde luego por la mesa porque yo he hablado desde la teoría y con algunos ejemplos de transgeneracionalidad y de intergeneracionalidad y esta es una mesa intergeneracional con visiones distintas en donde se ha puesto ahí en valor la generatividad José Carlos es el mayor exponente de la mesa de la generatividad pero desde luego todos y cada uno de vosotros estáis haciendo proyectos estupendos en el pasado en el presente y como bien has dicho en el futuro y por contestar o por añadir algo más a lo que has comentado yo he dirigido el máster de atención sociosanitaria en la dependencia de la Universidad de Valencia que forma profesionales que van a trabajar con personas con discapacidad y con personas mayores en los dos ámbitos tanto desde el envejecimiento activo como atención a la dependencia en residencias y mi asignatura es se llama psicología autonomía y dependencia y doy tres sesiones de cinco horas para hablar de comunicación y lenguaje solo hablo de infantilización hablo de los medios de comunicación hablo de la importancia de la comunicación con la persona con discapacidad con la persona mayor hablo de qué término utilizar de dejar de hablar de niños y de dejar de infantilizar hablo de elderspeak creo que hay que hablar y a formar a los profesionales desde que están en nuestras universidades y nuestras aulas eso por un lado pero por otro coordino un programa que se llama Universidad de Mayores en la Universidad de Valencia que luego hablamos de esto si quieres porque tenemos más de 1500 estudiantes seniors de más de 55 años desde hace casi 20 años existe este programa y les imparto una asignatura que se llama envejecimiento activo y solidaridad intergeneracional y cuando vienen el primer día a clase los alumnos dicen Sacra podías haberle puesto otro nombre a la asignatura porque envejecimiento es que no somos viejos y digo no estamos envejeciendo vosotros y yo cuando yo empecé coordinando este programa hace 15 años tenía 15 años menos yo envejezco con vosotros vosotros envejecéis que queréis que le llame el programa para jovencitos no digo si aquí hay alguien de 18 años me lo dice pero creo que todos porque es el requisito para entrar en la Universidad de Mayores tenéis más de 55 así que jovencitos no sois estamos envejeciendo todos desde el momento en que nacemos pero vosotros estáis más digo y lo que vamos a hacer en esta asignatura es hablar de envejecimiento activo de participación social de ciudadanía activa de seniors y hablaremos de qué manera llamarnos bueno pues eso estoy desde la academia y desde la investigación y desde la divulgación y desde la divulgación intentando poner el granito de arena en la sociedad española de geriatría y gerontología tenemos un grupo de trabajo que se llama imagen y envejecimiento que todos los años buscamos que que ha aparecido en los medios de comunicación o bien artículos o bien anuncios en prensa en los medios para darle el premio a la mejor imagen imagen positiva y actual del envejecimiento no ni ñoña ni de dependencia ni tampoco de personas mayores que existen dos sino una visión que sea real integradora de todos todos vale todo todo mayor vale dentro de ese premio ¿no? toda imagen de mayor sirve y bueno pues intentando también desde la sociedad española geriatría y gerontología hablar del tema bueno muy bien la vuelta es que da la vida esto se acordará José Carlos y Cristina seguramente el año 2002 hubo en España una celebración de una cosa que se llamó la Asamblea Mundial de Envejecimiento Asamblea Mundial de Envejecimiento año 2002 año de la presidencia española de Europa en aquel momento Unión Europea solo de 15 países y fue el año que entró el euro el año en el que Leticia Ortiz la entonces periodista hablaba por televisión y te decía el cuánto cuesta el euro ¿te acuerdas? pues ese año 2002 año de presidencia europea organizamos aquí en Madrid en IFEMA una Asamblea Mundial de Envejecimiento y intentábamos impartir un camino y aquella asamblea ¿sabes quién la organizó de alguna manera? yo o sea que me tienes para lo que te haga falta un segundito solo perdóname Miguel Ángel simplemente comentaros como hemos hablado del CIAPAT de la OI de Buenos Aires comentaros simplemente que mañana estará aquí Lidia Neira y va a estar el resto de días bien encantada la directora del CIAPAT hasta hace unas semanas que se ha jubilado pero desde el origen estaba ya de directora del CIAPAT como sabéis muy bien todos los del CIAPAT me refiero que habéis colaborado con ella que va a estar por aquí para cualquier tema de comentario eso que la tenéis a disposición bien bueno pues muchas gracias como veis hay muchas razones para volver mañana a las 10 de la mañana INA comenzaremos el segundo día de la semana internacional con la mesa redonda autonomía personal en el hogar en la que también tendremos transgeneracionalidad y muchas más cosas el programa lo tenéis en la web del CIAPAT y también estará ahí disponible la entrada del centro la verdad es que concluir una mañana como la de hoy no me resulta fácil y en estos casos a veces pienso pues como somos para todos pues que cada uno extraiga sus propias conclusiones y las ponemos en común la mía es que he disfrutado muchísimo que he aprendido y que seguimos para todos esta tarde mañana y al día siguiente gracias gracias cada día cada día empieza cada día que he disfrutado de la vida que he disfrutado